Algo balanceado, algo sano, algo diet. Este plato no lo he hecho antes, así que va a ser mi primera vez. Vaya frase. Listo, hoy cocinamos suflé de espinaca y champiñones, pero a mi estilo. He combinado mil recetas, así que vamos a ver qué sale. Mantequilla, espinaca, cebolla blanca, champiñones, ajo, un cuarto de taza de vino, cuatro claras, estas son las guiemas, un tercio de taza de leche y algo me estoy olvidando. Aceite de oliva, sal, pimienta y harina. Voy a usar esta harina, pero pueden usar cualquier otra, pero esta es de maíz, así que supongo que va a saber más rico. Estoy usando 180 gramos de baby espinaca y unos 180 gramos de champiñones cortaditos. Aceite de oliva, cebolla blanca y le he puesto dos cebollas chinas, la parte blanca, he improvisado, no sé, se me ocurrió, y dos dientes de ajo. Ya puse los champiñones y un poco de sal, vamos a dejar que se cozan un poquito. Ya agregué la espinaca, sí, se hace nada cuando se empieza a cocer. Le vamos a agregar un poco de pimienta y le vertemos el vino, que es un cuarto de taza de vino, y vamos a dejar que el vino se evapore. Mientras esto se va haciendo, yo estoy batiendo mis claras. Nunca voy a llegar al punto nieve, amigos. Y en otra sartén estoy poniendo tres cucharadas de mantequilla y le voy a agregar un cuarto de taza de harina. Bueno, así le llaman, rose. Ya es la primera vez que escuché algo así, pero bueno, yo estoy haciendo al pie de la letra. Vamos a ver qué tal sale. Supone que ya se mezcló bien, así que le vamos a echar la leche. Me parece un poquito leche y le eché un tercio más de taza. Ya di el primer hervor y le eché sal, pimienta, y le voy a echar algo que me olvidé, no es moscada, amigos. Toda la mezcla lo vamos a echar junto con las espinacas y champiñones que teníamos antes. Y le vamos a echar un tercio de las claras que hemos batido. Amigos que hacen suflé nos ofendan por mi método, pero bueno, estoy intentándolo. Y yo sí le voy a echar las yemas, ¿ya? Porque después, ¿qué voy a hacer con tantas yemas? Listo, ya tengo toda mi mezcolanza. Así que voy a ponerlo en este molde que compré. Así que, este, veamos qué pasa. Yo siempre me olvido de lo mismo. Queso, amigos, queso parmesano. Listo, ya le puse el queso así que esto va al horno. ¡Tengo miedo! Este, algo que vi en común en todas las recetas es que durante el tiempo de cocción que está el suflé, no habrán el horno para nada. Bueno, yo voy a hacer caso. Espero que no se queme. Y lo que me he dado cuenta, que esto es un alerta, vegetarianos. Yo como carne, pero en verdad, sin darme cuenta, se me provocó. Así que, hoy día no estoy comiendo animal. ¡Sí! Amigos, creo que lo he logrado. Miren. ¡Sí! Bueno, estoy repleta. Me llené. Así que, ha estado buenazo. Háganlo en sus casas. Y nada, nos vemos pronto. ¡Mua!